Guayaquil recibe la visita de un huésped de honor. Se trata de Antonio Nadal, más conocido como el Tío Tony, quien fuera entrenador del gran tenista español Rafael Nadal, ganador de 80 títulos ATP, incluidos 17 Grand Slams. El Tío Tony realizó una clínica de tenis en el Guayaquil Tennis Club junto a niños y jóvenes de 7 a 15 años que tuvieron la oportunidad de aprender sobre las técnicas de este gran entrenador y formador del deporte blanco. En el Estadio Pancho Segura de la Avenida 9 de Octubre, Marcos Chang, de 13 años y admirador de Rafa Nadal, mostró su alegría por haber participado en esta clase junto a Tony. Es una experiencia muy linda al tener un profesor tan grande, entrenador de alguien muy grande, Rafael Nadal. No sé, me encantó esta experiencia de estar con Tony Nadal. Contento al ver que alguien tan bueno me enseñe. Esas correcciones me pueden ayudar a mejorar un poco más y gracias por Tony. Muchas veces al niño se le inculca que la diversión debe estar por encima del aprendizaje, pero a esto se opone totalmente Tony porque considera que la instrucción está por encima de todo. Y eso fue lo que le sirvió a su sobrino para llegar al éxito. Técnicas de cómo pegarle a la pelota con el revés y el drive, manejar tiempos, maneras de correr la cancha, fueron algunos de los conocimientos que Tony Nadal compartió con los niños y jóvenes. Arianna Hatiba, de 15 años, manifestó que su juego mejorará a partir de esta experiencia. La experiencia fue muy buena porque ya había escuchado que venía y la avise a mi mamá. Aprendí a mejorar la técnica y ojalá lo pueda poner en práctica en los entrenamientos. Espero mejorar y espero ayudar a mi familia con esto y espero prosperar poco a poco. Le preguntaría cómo avanzó tan rápido en el tenis. O sea, desde chiquito fue muy bueno. Le preguntaría cómo mejoró poco a poco. Al final de la mañana, Tony Nadal agradeció por el gran cariño que recibió en Ecuador. Para mí ha sido un placer venir a un club como este, un club donde ha habido jugadores como Andrés Gómez o Nicolás Penti. Y para mí es un placer estar en un país que siento como hermano. Tenemos la misma lengua. Nosotros los españoles nos sentimos muy próximos a la gente de Ecuador y el trato recibido es especial desde todos. Desde ayer que me recibieron y ojalá que en otra ocasión pueda volver. Tony Nadal tiene una filosofía basada en el valor del esfuerzo y forjación del carácter. Reportó para Frecuencia Deportiva, José Luis Az. ¡Gracias, Tony!